En días pasados, en el municipio de Sonzón, se llevó a cabo una jornada de recolección de aparatos eléctricos y electrónicos. Con este tipo de jornada, se busca darle un manejo adecuado a los residuos especiales, ya que contienen sustancias que pueden afectar la salud y el medio ambiente. Queremos agradecer a la comunidad que se vinculó a esta jornada de recolección e invitar a las demás personas que se sigan vinculando cada año, cada que salga la jornada. Vamos a tratar de, para mayo, hacer nuevamente una jornada de recolección en articulación con Cornare. Queremos entonces que la gente realmente tome conciencia, que consulten la importancia de hacer una disposición adecuada de estos elementos, el daño tan grave que se le hace al medio ambiente, la mala disposición de ellos, y que esta vez sea una jornada masiva, que traiga muchos más elementos. Realmente fueron muchos, pero representaría más o menos alrededor del 2% de la producción real del municipio, entonces queremos que todos nos unamos a esta jornada. Para el caso del municipio de Asunzón, la recolección de estos elementos estuvo a cargo de la empresa Catex Colombia. Catex Colombia es una empresa que tiene sed en la ciudad de Medellín y en la cual nos dedicamos a la recolección de todos los artículos eléctricos y electrónicos para su última disposición final, que es cuál, aprovechar todo lo que tiene reciclable, como son las tarjetas, cable, cobre, aluminio, acero, la pasta en sí, todo eso tiene su proceso a través de recuperación. Y los materiales que no lo tienen, igual se les hace un desecho, un proceso adecuado para no contaminar el medio ambiente. En Colombia, conforme a lo previsto en la Ley 1672 de 2013, las instituciones que importan, comercializan y usan estos aparatos están obligados a prevenir el potencial daño causado por el mal manejo de estos residuos, habilitando espacios de recolección, diseñando estrategias para su devolución y entregando la basura electrónica a los especialistas. La recolección que nosotros hacemos es sin ningún costo, es donaciones que la gente hace, que las empresas, que las instituciones, que las universidades, que los colegios, que los hospitales, como se ve en el caso de Medellín, que hay mucha gente que está haciendo esto, nosotros sin ningún costo vamos y recogemos, en el caso acá de Sonzón nos unimos con ellos y ellos hacen la campaña en el pueblo, nosotros venimos y hacemos la recolección de lo que se haya recolectado, valga la redundancia, para llevarlo hacia la ciudad de Medellín y hacerle el proceso que desde el principio hemos hecho. De acuerdo a un estudio de las Naciones Unidas, Colombia genera anualmente alrededor de 286 mil toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.